Este domingo, la programación de TVUNAM está espectacular. Es de color negro, nunca ha pasado de moda y nació hace más de 70 años, con más de 8 millones de usuarios en el mundo. La serie diseño presenta El Velosolex a las 20 horas. Los especialistas examinan los temas de mayor trascendencia en México y el mundo. Acompáñalos. Observatorio, un espacio libre y plural. Conduce Pedro Salazar a las 21 horas. Gary necesita dinero y contrata a dos individuos para que secuestren a su mujer y exijan un rescate a su suegro. Sin embargo, las cosas no salen bien. En Tiempo de Filmoteca, Fargo. Dirigida, escrita y producida por Ethan y Joel Cohen a las 22 horas. Recuerda, este domingo tienes una cita aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios.